Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Que tira hasta el momento inédito en lo que se refiere a las victorias. Casillero en 0, 6 derrotas y buscando hoy la primera en casa, en un partido en el que, bueno, pues se espera poder arrancar, se espera poder conseguir la primera de las victorias, que son desmoral. Evidentemente a los jugadores de Javier Maya ha habido mucha, bueno, mucha rumorología a lo largo de toda la semana y eso lo dan, evidentemente, el no haber conseguido todavía ganar en esta temporada. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, David. Bueno, pues tenemos un equipo enfrente de los típicos de la categoría, ¿no? Sí, un equipo que ya está acostumbrado a jugar en esta categoría, con muchos jugadores del año pasado y de años anteriores, que tiene muchos mecanismos ya activados, jugando casi de memoria, con 5 o 6 jugadores bases de otros años que se conocen bien. Y se metió a un partido complicado. La verdad es que vamos a intentar, como tú me dices, arrancar la primera victoria de la temporada y del pabellón. Y a partir de ahí veremos a ver los movimientos que se hacen, tanto en el estar técnico como en el deportivo. Vamos a ir paso a paso. David O'Reilly Hayes, el debutante aquí en el pabellón, que ya lo hizo la pasada jornada con el equipo, Etan Iqbanugo. Está también Isa Tian y vemos por ahí a Ale Rodríguez, creo. Sí, efectivamente. Y por parte del conjunto de Tenkei Vizcaya Zornoza, tenemos a Lissander Brasey, al número 7, a Luis Fernando, con el 33, Morgan Stilma, con el 15 y el que va a saltar Mohamed Nian, y también al 31, Mikel Sainz de la Maza. Pues balón que vuela, primera posesión, ¿qué va a hacer para el conjunto vasco? Para el equipo de Vizcaya. Jugando esta primera posesión, hoy Kiko no hemos tenido problemas en los relojes. No, la verdad es que hoy se comienza lo normal, que hace mucho tiempo que no era lo normal. Oja, y ese balón viene ayudando en el rebote, el primero del partido que se lo quedan, Etan Iqbanugo. La pelota para David Orrit. Saludamos, por cierto, a los espectadores, por supuesto, de Onda Algeciras Televisión, y también a los de Canal FED que se hayan apuntado a este partido. Pizolina de fondo. Sí, lo hizo muy bien, pero pizol. Puso ahí el cuerpo ese número 33, Morgan Stilma, le hizo a Ale Rodríguez meter el pie encima de la línea de fondo. Lo vio el colegiado, por cierto, árbitros del partido, Cristian García y Juan Antonio Expósito, pues 0-0 aún en el marcador. Ese balón que cruza toda la pista de lateral a lateral, pero no lo pudo controlar a una mano. Bueno, Miquel Sainz de la Maza devuelve la posición al conjunto de Javier Maya, cadena de errores en este inicio de partido. Sí, la verdad que por lo que se ve, estamos los dos equipos bastante fríos. Muy imprecisos. Ojo ahí a Ale Rodríguez que no se atreve con el triple. Lo punteó, pero no fue capaz de tirarlo. También queda muchísima posición. Atención, quedan cinco ya. Cuatro segundos, Torric se la va a tener que jugar. Ojo ahí, arriba Geis, bola que no entra, el rebote. Llegó a tocarlo Ale Rodríguez, pero sin embargo el que sale corriendo era Mohamed Nian y al final la canasta. Los dos primeros puntos para Tegney Tornoza. Jugando el conjunto de Javier Maya, el tiro que no es bueno de Geis. Pedía personal Geis, corre Tornoza, bola a tabla adentro, ya empezamos, 0-4. Bueno, un poco tarde la defensa de Izan, que veíamos que la podía haber defendido. De eso se quedaba Javier Maya en el banquillo, diciendo que le podía haber plantado un poco más de cara y un poco más de dificultad. No fue así y 4-0 por parte de Vizcaya. Ojo ahí, hubo una pierna suelta de ese número 7 de Luis Fernando. Involuntaria yo creo, pero personal al fin y al cabo. Sobre Rilley Geis, que yo decía, digo, ya empezamos por el tema de hacer la guerra por... No, no, de hacer la guerra por su cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a, ya te digo, eso había pasado un par de minutos, todavía no se han cumplido. Vamos a ver si poco a poco entramos en calor, empezamos en la dinámica de equipo y en la táctica que el entrenador haya planteado para el partido de hoy. Y vamos viendo cosas, ahora mismo no hemos visto todavía ninguna jugada ni similar. Balón que tiene Etan Ibanugo, la pelota que le llega a Rilley Geis, ojo ahí al triple de Alex, cortito, el rebote largo, se lo queda Zornoza, se lo quedó Morgan Stilma. Ojo ahí que aparece Ferrando, no, entra, perdón, era así, Luis Ferrando, corre ahora David Horrid, la pelota de nuevo para Eix. Ahí tienen jugando y tratando de buscar hueco, pudo haber pasos, no señaló nada los árbitros, el balón y posesión. ¿Qué va a seguir siendo para Damex Udea Algeciras? No sé, hubo ahí una cosa extraña de... Sí, hemos visto que, como tú bien dices, no hay una orden de equipo, un sistema establecido para poder empezar una jugada, no hay un base que ordene y que le diga a cada uno lo que diga y hemos visto que, como tú bien dices, cada uno hace el acuerdo con su cuenta. Ojo ahí que no consigue anotar tampoco, Eix, que se empieza a desesperar con los colegiados porque no le señalen personal en esos tiros. El triple que tampoco va a entrar, el rebote bien de Horrid, que corre contra todos, que se tiene que frenar y que busca a Etan la... La ha agarrado, la ha agarrado. Es que se desespera por tercera vez. Pero está agarrando, lo está agarrando, yo lo he visto clarísimo que la han agarrado de la mano y no ha podido ir por el balón. Bueno, pues nueva pérdida de balón, cero puntos, cero point Spain. Tres minutos. Bueno, pero lo de Spain es por lo de Eurovisión, no vayan a tomar todas las cosas ahora como... Bueno, juega Luis Fernando, aunque la penetración, sí, efectivamente era de Luis Fernando, ese es el número uno, que antes lo confundía yo. El número uno, a veces, o por lo menos desde aquí, me pareció un siete, ya me parecía raro el nombre, Luis Fernando. Y cero seis en el marcador. Arriba. Vamos a ver Horrid de tres... El triple de David Horrid, ahora sí, encontró hueco completamente, solo Horrid, que consigue anotar la primera canasta. Se jugó ahí la personal. El jugador de Damesu de Algeciras. No llega nadie, eh, no tiran. Están y Banudo, no lo señalaron los colegiados, aunque la posesión sigue siendo para Zornoza. La bola ahí para que se la juegue, no, otro ganador que decide. Bien, 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 con buen criterio, vale, bien. Que decide cruzar toda la zona de ancho de un lado a otro del campo y otra vez que no llega a su destino. Un segundo les queda, eh. Sí, menos de un segundo, 0.8, buscaban él. Vámonos, vámonos. Buscaban el Alix 1, pudo llegar, ahí tienen votando a Isatian, al final el balón que le llega David Torrij, Fijéis, para que se juegue el aclarado, no, prefiere jugar con esta amiga Nugo, que se va a jugar el triple. Triple que no entra. El rebote que vuelve a ser para... ...Tecnei Vizcaya Zornoza. Balón perdido, cadena de imprecisiones, muchos balones perdidos en este principio de encuentro. En estos casi cinco minutos que llevamos de primer cuarto, todavía 5.33 para llegar al final de este. 3-6 en el marcador, marcador corto, Vigo. Sí, hay muchas imprecisiones en el juego, tanto de uno como del otro. Ellos están un poquitín más acertados que el equipo local, que Damex Udea, y de ahí el 3-6. Pero vamos, sí, porque hemos metido un triple, es lo único que hemos hecho en todo el partido. Ahí, bien, dicen los colegiados. De Mohamed Nian. Balón que será para Damex Udea, Algeciras, tendrá que sacar de fondo. Ya va David Orri, con tranquilidad. Trisa, no hay ninguno hoy. 14 segundos en el reloj de posesión. Bloqueo en la zona. Al final la pelota fuera para Alec Rodríguez. La deja para Orri, 10 segundos todavía en la posesión. Orri que busca posición de tiro. Orri dentro. Triple de David Orri. 6 puntos de Damex Udea, que tira 2 triples de Orri. Bien, es lo único que por lo que se ve, está inspirado de cara al aro y que sigue así mucho tiempo. Está dirigiendo al equipo con una poquita fase. Ojo ahí el triple. No entró. Sí, hay personal de Alec Rodríguez. Sí, es verdad que no están aceptados. No, no, de triple ellos no han metido todavía ninguno. Creo que han tirado 5 ya. Y nosotros en la faceta de triple llevamos 2-4. Para 6 creo que lleva 3 tirados. No sé, son 2 o 3. Está preparado para saltar. Sergio Cecilia, ¿no? Cecilia, Cecilia, no. No entiendo. Cecilia, que entra. Se marcha. Etan Iván Hugo, que no ha conseguido anotar. Aunque sí que ha tenido protagonismo en el partido. Ojo ahí al triple. Ahora sí dentro. Yo creo que ha sido de 2, ¿eh? No sé si está pisando. Vamos a ver de qué lo dan los colegiados. De 3. 6-9 en el marcador. 4-40 para el final del primer cuarto. Jugando. Damex de Algeciras. Y Satián, que todavía no se ha atrevido desde la línea de 3. Ahí tienen a Geis, que está inédito todavía en puntos. De nuevo, no consigue anotar. Lleva 0 de 4. El balón, que es para Zornoza. Pasos. No, personal de Geis, que está desesperado. Sí, sí, va a la calle. Sí, sí, va directamente porque... Hombre, alguna de las acciones sí que se le podría haber pitado personal. Espérate, espérate, que están los colegiados. Estaba pitando falta y ya está. No, todavía no ha habido técnicas de contigo. Fernando Revilla a la cancha. Geis con cara de pocos amigos, no, de ninguno. Vamos a ver hoy Fernando Revilla. Lleva un par de partidos jugando bastante bien. Haciendo mucho daño en la pintura y cogiendo bastantes rebotes, tanto en defensa como en ataque. Y con muy buenos números. A ver si hoy sigue esa dinámica. Pide tranquilidad a los colegiados. Todavía no le ha dado el árbitro el balón al que tiene que sacar. Y ya han empezado los bloqueos. 6-9. Gola para Zornoza. Jugando el equipo vasco. Ese es Alonso Viana. Ese balón que se pierde, que lo recupera Alejandro Rodríguez. La puso ya para Orri. Orri que corre. Trata de penetrar. Personal del propio Alonso Viana. La primera. Hay cambio también en Zornoza. Entrado con el 14. Alejandro Mazaira. También tiene buenos números Alejandro. Por parte de Tenkei. Es uno de los cuatro jugadores, cinco jugadores que tiene mejor posición. Tanto en minutos como en anotación. Orri. Orri que busca la asistencia. Probablemente hay en la recepción que tuvo Revilla. La personal de Orri. No consiguió anotar el hombre que ya se levantó del parque. Borja Mendía. Creo que es. Efectivamente, número 13 Borja Mendía. Se marcha Orri. Descansito que le da Javi Maya al hombre point de Damex Udea. Porque todavía no ha anotado nadie más. 6-9. Bueno, pues si quitamos al que las mete. Bueno, habrá otros jugadores que tendrán que empezar a tomar responsabilidad. Tanto tiene que empezar a tirar, pero que... Y Satián aún no lo ha intentado. Yo quitando a... Hombre, Belastegui en el último partido en casa fue... Sí, lo hizo muy bien. Creo que fue el más de un anotador del equipo. Fue el envipido. Dentro del primer tiro libre. Menos de 4 minutos para llegar al final del primer cuarto. Segundo demasiado fuerte. Lo rechaza el aro. Y Belastegui subiendo la bola. El balón. Que le llega a Ale. Ale que la deja de nuevo para Belastegui. La segunda un dos contra uno. Trata de salir de ahí con problemas. Pero al final manteniendo la posesión de 8 segundos el equipo de Javier Maya. Sí, están atacando fuerte la recepción de pase. Están obligando al base a jugar prácticamente en medio del campo. Están en esa defensa al hombre oficial. Sí, sí. Pero hay que buscar unos buenos bloqueos para salir un poquito más liderado. Ale Rodríguez. Recuerde que quedan 6 segundos. Se la tira. Belastegui. No entró la bola. Jugando. El conjunto. Técnete. Zornoza. Se para el partido. Dicen que las metió un dedo en el ojo. Yo creo. Lo dice el número 11. Isker Salazar, que se cabrea bastante en este caso con Ale Rodríguez. No, pero no, con Revilla creo es, ¿no? Sí, pero habrá sido evidentemente, pero él no puede. Sí, yo imagino que habrá sido sin querer, ¿no? No, no, evidentemente sin querer, pero que seguramente se habrá pedido el cambio porque tiene una lentilla o algo, porque si no, no tiene mucho sentido. No parece que... No parece cosa de lentilla, ¿eh? Pues bien. Es que no ve, entonces. Si no ve, será por algo, ¿no? Es que no tiene sentido, ¿eh? Porque golpes y choques hay... No, si se va el vestuario, ¿eh? Si va el vestuario. Se va el vestuario, algo más ha pasado. No, no, no. Está viendo al... Alficio. Alficio, sí. Llega, llega, llega el defensor. Mientras tanto la bola está en juego, atacando el equipo de Zornoza, el triple dentro. Hasta el momento efectivo. Mohamed Nian, tiempo muerto de Javier Maya, porque es que en seis puntos no se puede estar. Sí, se quiere ganar un partido. Tenemos muchos problemas, tanto en defensa como en ataques, pero sobre todo en ataques. No tenemos una producción ni continua ni real. O sea, lo único que tenemos, dos tripas aislados. Y hay que intentar que todo el mundo entre en juego. Yo creo, desde mi modesta opinión, que hay que tener un sistema un poco más fijo y no intentar darle la bola a cualquiera que se la pegue, porque así no vamos a ningún lado. Tenemos que el baloncesto es un deporte de equipo y esto ha sido así desde el principio. Siempre el dilema del periodista, digo, no digo, igual no quiero no hacer daño, pero es que no jugamos a nada. Al final tienes que decir lo que piensas. Yo lo siento, pero yo sí que siempre digo lo que piensas. No, no, yo también lo digo. No estoy a estar a nada, vamos, o sea, que ya no tengo problema. Cuando tú me escuches decir, no, pero es que no quiero, pero... Y lo vas a decir. Yo, yo, vamos, yo no tengo... Vamos, lo digo siempre. Yo, 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 yo de mi opinión, está clarísimo. Vamos, lo que estoy viendo del equipo es lo que nadie quiere ver. A tres minutos once, a falta del primer cuarto, hemos metido dos tiros triples, hemos perdido, ahora me dan a las estadísticas, pero calculo del orden de cuatro o cinco balones. No, no, más, más. Más, más, vamos a verlo después. Yo creo. Sí, sí, yo calculo así a bote pronto, que yo recuerde, y en fin, una serie de circunstancias que, como tú bien dices, no da sensación de juego colectivo, no estamos jugando a lo que tú dices. Una vez llega uno, se le pega el otro, sin demasiado criterio, no hay un aclarado, no hay un juego colectivo, en fin, entiendo que la defensa del equipo rival también... Sí, no, 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 bueno, jugamos para Haze, jugamos para... Yo creo que siempre han dicho que que Dame Sudea jugaba para Miki, Y el hecho de que Miki no esté No, no, por supuesto O sea, que hay que cambiar el chip Yo ya lo dije Se lo comenté a él incluso, digo, a ti ya no te vemos más No, no, sí, en dos semanas Digo, sí, en dos semanas ya te lo contaré yo Bueno, atacando Damesudé Algeciras, Isatia, que se le escapa El balón, que recoge Velazteca Y que la deja para Isatia, vamos, Isatia No entra, el rebote largo Se lo queda de nuevo Zornoza Anclado los seis puntos Perdón, en el equipo De Javier Maya Hemos cambiado una zona, uno, dos, dos A ver si así podemos controlar un poco más el rebote El balón de nuevo, pero ahora interior para Jan Sin embargo la saca para ese triple Que no entra el rebote de Velazteca Trata de correr, Damesudé, Algeciras Y tiene Isatia Bola, tabla, adentro Bien, bien, Isatia Punto número ocho Que se hace como cuatro minutos Que no anotábamos Sí, lo que estábamos comentando, la disposición táctica nueva Por parte de Javier Maya Lástima porque le había cogido bien el traidor por detrás Pero le dio en la mano Comentábamos eso, que la nueva disposición en 1-2-2 de Maya Por lo menos en esa jugada Vamos a ver si continuamos o no con esa disposición táctica Ha sorprendido al equipo rival Y hemos conseguido coger rebote y correr Hemos dicho hasta la saciedad Que es una de las señas de este equipo Si somos capaces de dominar el rebote defensivo Tenemos verdaderas flechas que van por las bandas Y que podemos hacer mucho daño Pero para eso evidentemente la primera premisa es coger tu rebote 14 de posesión, se marchó, brazo y entró Ese balón que al final se lo queda de nuevo en el rebote El equipo visitante Bueno, el tapón ahora De Isa Tian Al que le hicieron personal Se pide intencionada Entró por cierto Yere Bucica Que viene a ser O venía a ser uno de los baluartes de este equipo Siempre, el año pasado ya lo fue Sí, sí, de hecho empezó en el quinto titular Y poco a poco ha ido perdiendo minutos Estaba 8 minutos ya en el banco Sí, ha ido perdiendo minutos el protagonismo Aunque sí es cierto que en estadísticas generales Pero con falta, es lo que ya digo Con falta de puntos Y tienes a Bucica ahí en el banquillo Ahí tienen ahí Sati Andes Bien y Sati Andes En ese dribbling se paró a los 5 metritos Cerca de la bombilla Tiro dentro Cogiendo confianza poco a poco Ojo ahí al triple Solo, perfecto En la técnica y en la ejecución Alejandro Mazaira 10-16 Jugando Belastegui Ojo ahí a Yere Bucica No entra, rebote Que se lo queda Ignace Ornoza Javier Maya Que yo creo que va a quitar la Bucica otra vez Entonces cabrea por el triple Que no entiendo por qué Pero tiene preparado a Mendy Pues se lo quita el castigo absoluto Sí, 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 yo te diría que Ojo ahí que recupera la pelota Aunque termina cayendo Y soltando la pelota a Cecilia Esa es Revilla Revilla para Belastegui Tratando de jugar El conjunto de la mesura de Algeciras Se debió de jugar el triple Ahí Se lo pensó, se lo pensó Sí, y se metió Y es que le leyó Perfectamente Lo cerró muy bien Mentía Metió la mano Belastegui Cambio ¿Quién se va? Se va Isa Se va Isa Se sacan de banda Y por ahora volvemos a la individual Vamos a ver ahora Una vez que saquen de banda Que tenemos 6 puntos llevaba Orrick 4 Isa Isa Están los dos en el banco El triple dentro El triple dentro De hoy era Ardanza 19-10 Bueno, ahora parece que vamos jugando un poco más en equipo Belastegui Sale vendía a recibir Quedan 10 segundos en el reloj de posesión El balón ahí abajo No consigue anotar tampoco Bien, bien, bien Fertando Fernando Revilla El palmeo productivo Pero sí que hubo personal Bueno, vamos a ver los tiros libres Porque ahora tiros libres Sí, sí Sí, sí Hay dos tiros Vamos a ver últimamente No estamos Finos Entiendo que después de estas semanas de entrenamiento Habremos mejorado en estas facetas Allá va Revilla El primero que no va a sumar Tenemos 63% En general Y Fernando tiene un 54 Bueno, pues metido en el segundo Más o menos manteniendo el porcentaje 11-19-8 abajo Muy poquitos puntos Quedan muy poquitos puntos Tanto ataque, tanto ataque, tanto ataque como defensa, pero especialmente el ataque Efectivamente, ahora mismo el problema lo que tenemos en el segundo Hemos metido 11 puntos en 10 minutos Y solo han anotado dos jugadores que son Isa y... Y Horri Y Horri Y Horri O sea que tenemos que empezar, como tú bien dices, a repartir un poquito más de la responsabilidad Del juego Y que todo el mundo entre en dinámica de equipo Vamos a ver si en este segundo tiempo conseguimos ir entrando poco a poco en calor Y subiendo estadísticas, números y anotación Ahora mismo en defensa estamos dentro de lo normal Aunque sí que es verdad que ya hemos comentado El equipo tiene la peor defensa de la liga Entonces estamos donde estamos por méritos propios Nadie nos está robando nada Y nosotros pensamos decirlo Pero sí que es verdad que tenemos que dar un paso defensivo Sobre todo en las líneas de pase y en los tiros exteriores Y a nivel ofensivo hay que tomar responsabilidades O sea, somos cinco jugadores los que estamos en pista Y todo el mundo tiene la capacidad de anotar cuando te llevan el balón en la mano Así que hay que mirar el aro, ser valiente Y para arriba porque peor no lo vamos a hacer Así que un poquito de ánimo, de fuerza Y hay que ser un poquito más agresivo a la hora del ataque Bueno pues a ver si mejoran esos porcentajes Empieza a entrar la pelotita Empezamos a creernos un poquito más en lo que hacemos La posesión será para el equipo de Javier Maya Preparado ya Mendy Para poner la bola en juego Cuando acabe la música Cuando lo decidan los colegiados Ya Y ahora sí Va a empezar el segundo cuarto Quinteto totalmente diferente al primero Sí, pero totalmente No repite nadie 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 Encontró el ángulo deseado Jugando Ticnei Zornoza Volvemos a la zona Volvemos a la zona Que no ha dado buen resultado Aunque solamente durante las primeras dos pasos Luego ya cambia No juega el triple De nuevo dentro Hay que llegar Hay que llegar De Alejandro Mazaira 11-22 De las Tegui De las Tegui Que lo vuelvan a hacer Un dos contra uno Ahora sí robaron la bola Tiempo grande Y la canasta De Stilma En un minuto Hemos tenido que pedir tiempo 1-0-2 Para ser exacto 1-0-2 Bueno, no ha salido el equipo En disposición Como pretendía el entrenador Hemos perdido un balón Nos han robado el siguiente 5 puntos En dos ataques Evidentemente Creo que va a volver a hacer cambio En ese quinteto Que ha salido Y ahora Descubriremos Si es así o no Parece que Se va a sentar No lo sé Pero Vamos a ver Porque no Cuando en un minuto Hico Tienes que pedir un tiempo muerto En algo Te has equivocado Está clarísimo Que lo que Pretendía hacer El entrenador No ha salido Tal y como él quería Y sobre todo Tenemos que tener mucho cuidado A la hora de dar el ataque El 2 contra 1 No es la primera vez Que lo hace Ahí va yo En el momento De que se hace el primer bloqueo Saltan un 2 contra 1 Los 2 contra el base Y el base se ve abrumado Y no tiene capacidad Para salir Tenemos dos opciones O bien No dejamos de votar Que es una cosa fundamental O bien pasamos la bola Más rápida Pero entiendo Que a esta categoría A estos niveles Tanto los jugadores Como el extratécnico Saben hacerlo O sea que Vamos a ver si estamos Un poquito más atentos Y un poquito más Con la mosca Detrás de la oreja Y podemos evitar Esa situación Bueno queda mucho partido Las sensaciones pues No son familiares Esta temporada Con 11 puntos En un cuarto Ya me va a contar Para mí Pero Bueno hay que Creer Hay que jugar El partido Hay que Seguir peleando Igual al descanso Estamos hablando De otra cosa Ojalá Ha vuelto Heys a pista Y también Ethan Bueno vamos a ver La primera Sensación Ethan No quiere Subir la bola La sensación Que me ha dado Es que en el momento Que le han dado La opción de subirla Se ha parado Y ha buscado al base Esperaba yo Verlo un poco más Activo a la hora De subir el balón Pero parece que Era un conductor Pues parece que no Parece que Ha tenido otras condiciones El Aztegui Otra vez Otra vez Dos contra uno Y otra vez Que la pierde Es que No hemos aprendido Nada Llega 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 Ahora conseguimos robar Orri que va a salir O el Aztegui Al que Hay personal Sobre Ethan Y se marcha El Aztegui Y entra David Orri Yo creo que Con buen criterio David Por lo menos Ha notado Durante el tiempo Que ha estado En el primer cuarto Y vamos a ver Si es capaz De solventar El problema Que tenemos Del dos contra uno En el salto Del medio Del campo Es que no es la primera vez Que nos lo han hecho Que ya no lo han hecho 4-5 O sea que Ya han robado Tres balones O sea no aprendemos Jugando David Orri Orri que penetra No dobla el pase Para el triple Cortito Se veía desde la salida De Mendí A punto de cometer Personal Mendí Ojo ahí El cambio de mano Que bien lo hizo Se ha hecho daño Se ha hecho daño Sí Ha sido un gesto La verdad Que poco Con la izquierda Soltó ahí la bola Esos cambios de mano Otro Que suponen un esfuerzo Mendí Que se vuelva a jugar El triple No entra de nuevo Es que la vida Por O sea Hay personal No no hay personal Yo le había pedido El cambio por el otro Que te acabo de comentar Sí Es que ha hecho una cosa Muy rara Sus gestos Sí Ha hecho una cosa Bastante rara Y Mendí a la calle Dos triples consecutivos Cero aciertos Para tu casa Vuelve Alejandro A la pista Entra Ale Rodríguez Pero Se marcha Es que Revilla Tengo la sensación Sí Revilla Que los jugadores Están un poco locos Sí Nos está dando La verdad es que han pasado Un minuto cincuenta Tampoco para hacer Un minuto cincuenta Hemos visto Un tiempo muerto Dos robos de balón Y no queda Tres cambios Cuatro Tres o cuatro Cambio de dirección El triple Que no entra Rebota para David Orris Que corre La pelota que le llega A ETA Que se juega El triple dentro Bueno Pero en plan americano Aquí no hay Sistema Aquí no hay nada Aquí llego y me la juego Bueno En este caso Hemos tenido acierto Que menos mal Porque Ya llevábamos Un par de minutos Del segundo cuarto Sin anotar Y por lo menos A ETA ha sido capaz De anotar Tien que Que siga lo suyo No pero la culpa No Hayes le está echando La culpa A Lo diré A Pablo Pero no La culpa es de él Por dejarle el fondo libre Sí Por no haber cerrado La línea del fondo Cuando y tal Que se la quiere jugar De nuevo Pero al final La saca para Orris Quedan cinco segundos Pues se la va a jugar Orris Ahí tienen el triple La paro esa te entra en una Pero no puede esperar Que te entren todas Es que Ahí pudo haber dobles Aunque no lo señalan Los colegiados La anticipación Vamos Vamos a ver Al final Está con la espalda Fuera Está Y Ganugo Y posesión Por tanto Para Zornoza Lástima Porque el esfuerzo Que había hecho Para recuperar la bola Se la tiró A los pies A su compañero Y al final Otra vez Se la dimos La posesión Al equipo rival Pero Por lo menos Se ha visto Intención De mejoría En la línea de pase 14-28 14-arriba Zornoza Sin hacer nada Del otro mundo Eso sí Ha mejorado En los triples Una barbaridad Ellos llevan Un buen porcentaje De tres No tenemos todavía Las estadísticas 14-31 Y ya tendremos Datos fehacientes Pero Andamos por el Cuarenta por ciento Más o menos Nosotros andamos Pues Bueno Nosotros Quitando los dos De Orris Sí También ha metido Uno y Y uno Adiós Se salía Hayes Y ahí metió La bola Fercho Que también está En el campo Llega Llega No fue ahí Al tiro triple Que no toca Aro Rebote No saltamos Ni a por la pelota De verdad Vamos, vamos, vamos Rebote Desastre La pelota Dentro 14-33 Bueno, vamos a ver Si pidiendo Un poquito de calma Que la pide Orris Ahí tienen a Orris La pelota para Hayes Que no anota Que al menos saca la personal Hayes que sigue Desesperando No le entra ninguna Sí, pero Hayes tiene que cambiar De actitud Tiene que cambiar de actitud Porque el calentarse la cabeza Una y otra vez Una y otra vez No sirve de nada Tiene que respirar Que reúne a todos Buscando un poco De Sí, un poco De De equipo De bloque De Está explicando ahora Miki A Hayes Lo que tiene que hacer El poste Vamos a ver Si ahí Vamos poco a poco Sumando Y poco a poco Viniendonos arriba Y Hayes Está muy muy capacitado De meter esa bola Lo que pasa Que bueno Por estos minutos No la está No la está metiendo Pero Que sigue intentando Lo que al final El otro adentro Tiro libre Dale Rodríguez El primer puntito Particular El décimo Quinto De Damex Udea Este El décimo Sexto Dieciséis Treinta y tres Cinco cuarenta y tres Para llegar al descanso Subiendo la Pelota Alfonso Meana Llega Ese balón interior Se quedó Con el bajito Lo vio Meana Y anotó Morgan Stilma Estaba defendido Por Etan Y Ganugo Falta Falta yo creo Ahí Sobre Orrin No señalaron nada A los colegiados Ese Hayes Que se la va a jugar De nuevo Dentro Y personal Por fin Anota Hayes Ha tardado un mundo En pitarle la falta Un mundo Vamos Menos mal Estos puntos Le vienen bien a Hayes Para coger un poquito De moral Y un poquito De importancia Porque necesita El equipo de él Y él necesita De sus puntos Para ir poco a poco Afianzándose En esos tiros Que los hace muy bien En los dos primeros partidos Yo estaba Muy 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 a favor De este jugador Lo sigo estando Pero evidentemente Hay que dar un paso Para adelante Y si tenemos galones Hay que demostrarlo Hombre venía Con unos números Espectacular Yo lo dije La semana pasada Si compara los números Que me dieron Al principio de temporada Con los actuales Nos han cambiado Los jugadores Si 19 35 16 abajo Dame su de Algeciras Todavía 5 minutos Para llegar al descanso Llega Jugando Zornoza Bien Ahora en la defensa El conjunto Algetireño Le quedan 5 segundos Ahí encuentra el hueco El tiro no es bueno De Mohamed Nian Sale corriendo David Torri Consigue sacar la pelota Para el triple De Ale Dentro Triple De Ale Rodríguez Tiempo de Zornoza Que no quiere Que se le escape Esta ventaja Tan cómoda Tan amplia De Almohada Y Edredón Que tiene Hasta el momento Está clarísimo En el momento Que ha habido Atisbo de reacción Por parte del equipo local Tiempo muerto Por parte del visitante Para un poco Calmar los ánimos locales Y restablecer el orden Que el entrenador quiere Bien por parte de Alejandro Que ha visto Una posición sencilla Para él Y ha tenido suficiente confianza Como para tirarlo Y anotarlo Es lo que veníamos demandando Por parte del resto del equipo Hay que asumir Hay que ser valiente Y hay que dar dos pasos Para adelante Con uno no nos vale Así que Este es el camino Que tenemos que seguir Vamos adelante Bueno Arreón De Damage De Algeciras Que recorta La diferencia A 13 puntos Estábamos en 18 Hace Un minutito Bueno Menos de un minuto Y Cinco puntos consecutivos Y eso ya Es un mundo Provoca El tiempo muerto Evidentemente De Miquel Garrita O Nandía Cada vez que viene No soy capaz De decir su apellido De verdad te lo digo No, no, no Que me perdones Hombre Está clarísimo En el jugador No, no Casi todo africano El entrenador El entrenador No, del entrenador Miquel Garrita O Nandía A ver Garrita Sí, sí Para los amigos Que Saca Presión Presión A toda pista Por parte del equipo Esa y Maya Bueno Comprando cosas nuevas Para intentar Activar a sus jugadores En defensa Y me parece Subiendo la pelota Salazar Aparece Nian Al final Salazar de nuevo Que se hace Con el balón Sale a recibir Brasey Penetra Ahí bajo aro El tapón Finalmente Que fue de Hayes Orris Que corre Vamos Hay que meterla Madre mía Ese rebote Que a punto Estuvo De convertirse En un palmeo Aunque no Entró el balón Hay que meterla Está claro Que se ha visto Demasiado solo Y podía haber parado El ataque Y haber hecho Una posición Más larga Pero bueno Bueno Es que se está ahí Tan solo Pero bueno El problema Lo mismo Una cosa Es que no Lo que hay Es que meterla Está claro Bien Ahora en los bloqueos Defensivos Llegó Jugador de Dame Sube a Algeciras Para quedarse Con la pelota Brasey Otro lado Arriba La pelota Al final Para el triple Que ahora Sede Ferchuk Anota Ferchuk 25 35 Bueno Hay vida Se pone A 10 Bueno Ya decíamos Antes Que Con al descanso Estábamos Hablando Otra cosa Tampoco Vamos ahora A tirar Las campanas Al vuelo Porque igual Que estamos De 10 Puede cambiar Mucho La cosa En poco Hay personal De Ferchuk Que no está Muy de acuerdo Yo creo que sí Que se falta Sí Yo creo que se falta Clara Creo que le van a dar Dos tiros Ahora Tiros libres Para Brasey Primero Que se sale Eso sí Se ha salido Están dando Las instrucciones A Itan A Itan Ibanudo Están Diciéndoles Que continúe Jugando Continúe Tirando Que no le tiene De la mano Que tiene toda La confianza De que está Atlético Bueno Segundo entró Un puntito Más Para Zornoza Que hacía Algunos minutos Que no notaba Horrid Se la juega El triple Que no entró De Itan Ibanugo Jugando Zornoza Clon para Mendía Cruzado de nuevo Todo el campo El triple No es bueno Aunque el rebote Vuelva a ser Para Zornoza Lo atrapó El propio Mendía Luis Ferrando Estaba Hizo la puerta Atrás Solo 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 Se escapó Y no vio nadie Muy bien Jugando sin balón O sea Jugó perfecto Lo vio el base Y le dio la ganasta Salazar Fue el que anotó La última ganasta Hayes Que se la quiere jugar Pide la personal Que no se da No hombre No 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 Es para allá Es para allá Es para allá No 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 Hombre Tiene que ser azul No puede ser Blanco nunca Claro Claro Vamos Todo el mundo se puede Vivir Claro Hay Balón para Damex de Algeciras 25-38 Era muy clara No había Por eso te digo Es que no había Duda No es que diga Tú es que hay una Perdida No es que estaba solo Balón para Hayes Jugando Sigue Con Brase Hayes Cabero Hayes Cabero Personal De Orrit Que metió la mano Hayes al banquillo Hayes al banco de nuevo Aparece Isatian Se marcha Ferchu Porque había entrado También No Isatian Por Ferchu Y por Hayes Revilla Sí Jugando Zornoza Llega al fondo Otra vez Mohamed Nian Que saca la pelota Para el triple Dentro Triple De Brase Y volvemos A los 16 Sí Ellos han tenido Dos formaciones Nosotros Ningún acierto Volvemos a empezar Isatian Ahí tienen A Itan Se equivocó Demasiado cerca Demasiado fuerte Y yo creo que tampoco La esperaba Fernando Sí Porque estaba tan Fácil para él Que Fernando Iba por el rebote Y no iba por el balón Hay que mirar la pelota Siempre Está clarísimo Vamos A una Máxima A los críos De los chicos Mirando siempre la bola Que es lo que nos interesa No se puede mirar Ni a los árbitros Ni a los padres Que están en la grada Ni al aro Le dan un tiro Solamente El balón Es el único Que es capaz De meter dos puntos Así Jugando Y cerrando Que penetra Tiene que sacar la bola Para el triple Solo Aunque esta vez Erró El jugador Nian Penetrando Bien Ahora Llegando desde atrás Revilla Rebañando Se tiró demasiado fuerte De Tan Ibanugo Anotando dos puntos Para Damex Udeal Que tira Sojo Y al tiro Estaba solo Pero no anotó El rebote Para Isatian Corre Orrit Decide frenarse Jugando Jugando David Torres 27 41 14 Arriba Vamos Sale No entra Aunque Isatian Termina recogiendo El balón Todavía 32 Segundos Por tanto Va a haber tiempo Dependiendo De lo que se apure Allá va Madre mía Iba buscando La persona Revilla Pero de todas Todas Le dio un balón Bastante complicado Todavía reza A Fernando Revilla Lo subió como pudo El tiro Si no lo toca a nadie No sé No, no, no No sé yo Estaba buscando la falta Porque La manera de subirlo Que ha sido bastante poco ortodoxa Pero bueno Hemos subido Una faltita más Un gasillero Vamos Que llevan cuatro Que tampoco es ninguna locura 27 41 14 Hay dos tiros libres 24.5 Para el final Para llegar al descanso Bueno Hay que meter los dos tiros libres A ver que pasa Algo mejor en la anotación Este cuarto Evidentemente Llevamos 27 puntos El primero metimos 11 Lo primero es pensar En anotar los dos tiros libres Que eso es fundamental Primero los dos tiros libres Y luego una buena defensa Faltan 24 segundos Nos daría tiempo Incluso A dos ataques O sea que Vamos a empezar Paso a paso Y lo primero Evidentemente Como tú bien dices Es anotar los dos tiros libres Y luego No sé yo si Javi Va a plantear una presión A toda pista Para intentar sorprender Y robar una bola Y poder meter Algunos puntos más Ahora veremos Ahora veremos Que es lo que ha pensado El técnico local Jugadores a pista Ya está Damiq Sudea Lo hace ahora El conjunto De Tecnei Vizcaya Zornoza Ensayando la técnica Y revilla Esperemos que le dé Bueno fruto Está como decía Aquí con un 54% Antes de este partido En el que ha metido Uno y ha fallado Otro Seguimos en la misma dinámica Ojalá Sigamos en la misma Porque este ya Fallado está Vamos a ver el segundo Pues seguimos En la media 28-41 Jugando brazos Y subiendo la pelota Y van a intentar Agotar todos los segundos Del mundo Está claro Todos los que pueda Pero Alpítame un poquito más Alpítame un poquito más Quedan 10 segundos 8 Le tiene que quedar Algo Adame Sudea Si consigue el rebote Qué listo Sí Y al final Pues lo que le queda Es 6 décimas No, no, no No pidas más Porque no hay más Aunque lo pide Sí, pero si no hay Tanto play Vamos Aunque lo pide Miquel Garita No hay más Es que no No, no Se ha parado el reloj bien Además que estaba muy atento Yo Yo no estaba tan atento como tú Pero Sí, sí, sí Es que yo estaba mirando Es que no sé Que va a preguntar la mesa La verdad Es que no lo entiendo Porque si no hay tan replay Que no va a decir No, no, no Es que no había más No, no había más ¿Qué me va a decir? Que Le va a dar No, no Vamos No debería Vamos Se lo puede dar Si quiere Pero no No hay más No hay más Es que no tiene sentido Claro Es que no hay más Es que no tiene sentido Porque Si yo lo puedo ver En algún lado Te lo digo Pero es que no lo puedo ver En ningún lado Así que Sí Bueno Seis décima Seis décima Buscarán una Lejup Seguramente Vamos Buscar un hombre interior Madre mía Pues porque no la ha querido Meter hacia abajo Pues menos más Porque si no Hablamos de dos puntos Más En seis décimas Manera de defender Bueno Vamos a ver Este segundo cuarto Poco mejor en la notación Por decir algo positivo Metimos primero once En este diecisiete Pobre anotación Por parte del equipo De la Mesudea Así que verdaderamente Queremos pelear por el equipo Y vamos a esperar Que este descanso Sea para todo el mundo Mental y físico Y seamos capaces De ofrecer Una cosa diferente En el tercer cuarto Bueno Hacemos un alto En el camino Seguidores de Ondas Que tiras televisión Enseguida estamos Para los de Canal FEP También Y bueno Por ahora Ganando Y con autoridad El equipo Death and Cake Zornoza Vizcaya O Vizcaya Zornoza Enseguida volvemos Preventor Centro de reconocimiento De conductores y armas Patrocina esta retransmisión